Hola, queridos estudiantes. Hoy me voy a explicar cómo solucionar un logaritmo con fracciones. Comenzaré con el ejercicio número uno. ¿Logaritmo de un séptimo de 343 a cuánto equivale? Vamos a resolver este logaritmo paso a paso. El primer paso es colocar la definición de logaritmo. Logaritmo en base B de A es igual a C. Si, solo si, B a la C es igual a A. Mira, esa es la definición. Nosotros nos encontramos en la primera parte, o sea, acá. Nos encontramos acá, chicos. Ya voy a pasar a este lado. Si ya tengo esto, pues voy a llegar acá. Entonces, mira, chicos. Este es B, ¿cierto? Este es A y este es C, según esto. Ahora, dice B a la C, o sea, un séptimo a la X es igual a A, o sea, a 343. Noten que estoy definiendo esto. Mira, B a la C igual a A. Bien, chicos. Ahora, voy a colocar una segunda propiedad. 1 sobre A es igual a A a la menos 1. ¿Qué significa esto, chicos? Que si yo tengo acá A a la 1 y quiero dejarlo en el numerador, pues pasa arriba, pero cambiando de signo el exponente. ¿Sí? Entonces, quedaría 1, pasaría a menos 1. Si fuera acá A al cuadrado, quedaría A a la menos 2. ¿Qué tal, chicos? Es una propiedad de exponente negativo. Entonces, mira, acá según esto, quedaría así, mira, 7 a la menos 1. Porque acá hay 7 a la 1, sube, pero quedaría 7 a la menos 1. Todo a la X. Igual. Ahora paramos acá. Si acá tengo la base 7, este número lo tengo que expresar en potencia, teniendo en cuenta la base 7 también. Entonces, yo digo, bueno, el 7 multiplicado varias veces que me de 143. Es fácil. 7 por 7, 49. Por 7, 343. Vea. Ah, o sea que es 7 a la 1, 2, 3. 7 a la 3 se equivale a eso. Entonces, lo pongo a este lado. Ahora, síntomas de que vamos bien es porque tengo acá la base igual en ambos lados, en ambos términos. Vea. Son síntomas de que vamos bien. Ahora, chicos, ya tengo entonces 7 a la 3. Multiplico primero esto, mira. Potencia una potencia, ¿no? Esa es otra propiedad de la potenciación. Menos 1 por X da menos X. Vea. Entonces, me quedaría 7 a la menos X igual a 7 a la 3. Multiplican acá estos exponentes. Bueno, chicos, ahora les presento la tercera o cuarta propiedad que dice así. A a la N es igual a A a la M si solo si N es igual a M. O sea que si yo tengo bases iguales, ¿cierto? Cancelo las bases y me quedan los exponentes, ¿sí? Igualados. Por eso quería yo llegar acá que las bases fueran iguales. ¿Sí, chicos? Todo tiene una explicación. Ahora, entonces, yo cancelo este 7, este 7, mira, según esto, ¿no? Según esta propiedad y me quedaría menos X igual a 3, ¿sí? O sea, los exponentes, menos X igual a 3, vea. N igual a M, o sea, esto. Chicos, acá la X no puede quedar negativa. Multiplico por menos 1. Menos por menos da más. Y más por menos da menos. O sea, que acá la solución de este logaritmo equivale a menos 3. ¿Qué tal, chicos? Déjenme un comentario positivo porque vienen más ejercicios. Ejercicio número 2. Logaritmo base 3 de 1 sobre 81 igual a X. Bueno, chicos, acá otra vez volvemos a la definición del logaritmo. Entonces, ya ustedes se la saben, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Entonces, B a la C igual a, entonces me quedaría 3 a la X igual a 1 sobre 81. Bien. Acá, este, como ya tengo, mira, mira que ya tengo la base. 3. Me están diciendo, es el 3, es el 3. Entonces, acá, el 1, pues, normal, ¿no? Queda quieto. Pero el 81 sí lo puedo elevar a la 3. Digo, no, qué pena, qué pena. El 81 lo puedo utilizar como base. ¿Sí? Colocar acá 3 a la algo, ¿cierto? Algunos exponentes. Pero la única sería 3 a la 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Qué tal, chicos? Fácil. Ahora aparece la propiedad que aprendimos anteriormente. Entonces, como acá está 3 a la 4, sube, mira, sube como 3 a la menos 4. ¿Qué tal? Listo. Y también aprendimos una propiedad que era que si tengo bases iguales, cancelo las bases, ¿se acuerda? Y me quedarían los exponentes igual. O sea, ah, no, ya estamos aprendiendo. Y ese ejercicio salió rápido, rapidísimo, porque ya estamos practicando con las propiedades. ¿Listo? Ahí ya me gané un like. Bueno, vamos a ver si me ganó la suscripción. Vamos con el ejercicio número 3. Logaritmo en base de 1, 64, de 2, es igual a X. Entonces, volvemos a nuestra propiedad fundamental. Entonces, quedaría así, chicos. B a la C. Entonces, esto es B a la C. Mira, B a la C igual a A igual a 2. Mira, chequen esa parte que está igualita. Acá, chicos, me están diciendo, mira, acá hay un 2. Pues, acá tiene que tener base de 2. O sea, 2 a la algo. Pues, sabemos que ya tengo acá el 2. Pues, yo digo, ah, varias veces he multiplicado el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. O sea, que haría 2 a la 6. ¿Sí? 1 sobre 2 a la 6. Mira. ¿Y qué va a pasar, chicos? Eso. Ya muchos están diciendo, propio, la propiedad les puede tener negativo. Claro, mire, la apareció. Entonces, esto me quedaría como 2 a la menos 6. ¿Cierto? Toda la X igual a 2 a la 1. Acá pongo el 1. Pues, porque, pues, a veces muchos estudiantes ignoran que hay un 1 acá. Ponen un 0, imagínense. Entonces, acá les estoy colocando el 1. ¿Sí? 2 a la 1 es igual al 2. Ahora, chicos, multiplicamos menos 6 por X. Y me quedaría 2 a la menos 6X igual a 2 a la 1. ¿Y qué pasa? Se cancela el número 2. Y me quedaría menos 6X igual a 1. ¿Listo, chicos? Les pedimos la X. Este menos 6 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Quedaría así, mira. Este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, quedaría 1 sobre menos 6. ¿Qué equivale a menos un sexto? Ya lo tengo, mira. ¿Sí? Porque este menos lo puedo poner acá en la mitad y no pasa nada. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. ¿Qué tal, chicos? Facilísimo, ¿cierto? Entonces, bueno. Ahí ya me gané la suscripción al canal. Y vamos con el último ejercicio. El número 4, con él terminamos ya el video para que ustedes vayan a hacer los ejercicios que les dejó el profesor. Bueno, logaritmo base de un tercio de 81 es igual a X. Entonces, ya sabemos, ya sabemos esto, chicos, que un tercio a la X es igual a 81. Mira que acá ya tengo el 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago, chicos? Primero, bueno, primero vamos a colocar acá la propiedad de, para subir este número, ¿no? Sí, lo subimos acá negativo. Pero acá también ya tengo un indicio de que, pues, 3, el número 3 multiplicado a veces que me da 81, ¿cierto? También tenemos eso en la mente. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea, 3 a la 4. Entonces, esto me quedaría así, chicos, mira. 3 a la menos 1, ¿cierto? Mira, sube este 3 a la menos 1. Mira que subimos. Acá 3 a la 1, paso 3 a la menos 1, toda la X, igual a 3 a la 4. Ya tenemos acá el 3. Entonces, acá, 3 por 3, por 3, por 3, me da 81. Ah, listo. Ya tenemos esto, pero ya facilísimo. Multiplicado menos 1 por X, da menos X, ¿cierto? Cancelamos el 3 y me quedaría menos X igual a 4. No podemos, o sea, no se puede quedar la X negativa, entonces multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la igualdad. Me quedaría X igual a menos 4. Más por menos da menos. Y chicos, lo hemos vuelto a hacer. Suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos para que podamos llegar bien lejos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.